El reciente viaje del Papa, del querido Papa Benedicto XVI a España, este viaje emblemático de apenas dos días, como señalaba en mi punto de vista anterior para los hermanos y hermanas que nos siguen a través de ASI Prensa, este viaje del Papa a España marcó una especie de arco, porque desde Santiago de Compostela, el origen y la cuna de la cristiandad española e hispanohablante, el Papa se trasladó a la Sagrada Familia para ofrecer por este templo votivo. Hermanos, hermanas, es muy importante y quisiera realmente tratar de subrayar de la manera más enfática esta realidad. La bendición y la consagración del templo votivo y expiatorio de la Sagrada Familia no es un acontecimiento puramente español, especialmente para los laicos y para los jóvenes que están buscando esta combinación difícil de cómo integrar su vida profesional, su vida pública con la fe, esta visita es especialmente importante, especialísimamente importante, porque tiene dos puntos saltantes. En primer lugar, el templo votivo de la Sagrada Familia, muy pocos saben de este templo. Este templo es descomunal, cuando se concluya va a ser el templo más alto, dedicado a cualquier religión en el mundo, más alto del planeta. Pero no solamente es un tema de estatura, porque los musulmanes fácilmente van a poder superar esto construyendo sus minaretes, pero el minarete es una pequeña y delgada es una torre que se levanta como una aguja y donde sube, a donde sube el mufti, el clérigo musulmán, a dar de alaridos para convocar a la oración cinco veces al día. Y en algunos lugares el mufti ni siquiera sube, sino simplemente tiene un sistema de altoparlantes. Acá no va a ser una torre, va a ser la nave principal que va a terminar en una aguja descomunal rematada, y digo va a terminar porque no se ha concluido el templo. Falta muchísimo y probablemente falten unos ochenta o noventa años. Es decir, tú que me estás escuchando y yo, no vamos a ver el templo de la Sagrada Familia concluido. Y así era como se construían las catedrales en antaño. El templo de la Sagrada Familia amerita que cada uno de ustedes busque la Sagrada Familia en internet y comience a ver las fotografías, los videos, no del exterior, porque el exterior no se aprecia bien por las proporciones. El exterior uno descubre que es un templo muy extraño, muy personal, muy propio. Pero el interior, los detalles de los interiores, el bosque de columnas, el labrado, los detalles, esto es lo que hay que tratar de contemplar. Y ciertamente quien tiene la ocasión de ir a Barcelona y hacer una visita guiada a la Sagrada Familia, guiada, hermanas y hermanos, porque si a alguien no le explican la simbología, entonces no va a entender el descomunal tesoro artístico de la Sagrada Familia que el Papa ha querido consagrar. ¿Por qué? Porque sabe que es una expresión de la fe llevada a un arte moderno, a un arte contemporáneo que sin embargo conserva 100% su sentido propiamente religioso. Y ciertamente el Papa no dejó de mencionar esta figura que se encuentra en proceso de beatificación, el gran Antonio Gaudí. La vida de Antonio Gaudí uno la puede buscar en internet y leer la impresionante vida de este personaje. Pero creo que la vida de Gaudí hay que leerla desde la perspectiva cristiana, porque Gaudí fue una persona profundamente católica y profundamente devota. Las biografías de Gaudí que no están hechas desde el punto de vista cristiano destacan que hacía una cantidad enorme de ayunos, que de haber sido un arquitecto catalán con una pinta nórdica, rubio, de tez muy clara, de ojos claros, que en el comienzo de su vida había sido bastante prepotente, bastante excéntrico, con muchas frivolidades, visitando a veces sus propias obras en carruajes. Fue cambiando para convertirse en un hombre de una austeridad profundísima. A los 73 años de edad lo atropella un tranvía en Barcelona cuando se encontraba en la plenitud de su arte, dedicado exclusivamente a hacer la Sagrada Familia, a construir este templo votivo, pobrísimo, probísimo, viviendo en un pequeño taller al interior de la construcción, viéndose después de haber sido millonario porque había construido las obras arquitectónicas más famosas e importantes de Barcelona, de España y algunas en París, se ve obligado en muchas ocasiones a mendigar para poder seguir realizando la obra. Y cuando lo atropella el tranvía, dando fin a su vida, por ahí por 1913, la gente cree que es un mendigo y no saben qué cosa hacer y dejan su cuerpo ahí tirado. Si es que lo hubieran reconocido, si hubieran sabido que era el gran Gaudí el que estaba allí, se hubiera podido salvar, pero estuvo tanto tiempo tirado ahí creyendo que era un mendigo que estaba ebrio o cualquier otra cosa, que solamente un policía como acto de caridad recibe llevarlo al hospital de la Santa Cruz en Barcelona. Allí el capellán de la Sagrada Familia lo reconoce y dice Gaudí y trata a todo el mundo de salvarle la vida. Finalmente ya solamente queda esperar su muerte, muere. Y sus funerales fueron unos funerales asistidos no solamente por toda la gente famosa, sino por una cantidad enorme, una multitud de pobres que nadie sabía si habían visto beneficiados por la generosidad de Gaudí. Gaudí es el ejemplo perfecto de lo que significa un profesional católico. A mí modesto entender, hermanas y hermanos. Acá estoy hablando yo, que no tengo potestad magisterial, no soy un obispo, no soy el papa, soy un católico común y corriente, de la calle, como todos ustedes, un católico más. Y sin embargo, una de las cosas que yo veo con claridad es como Gaudí fue una persona que gracias a su vida religiosa, gracias a su vida de fe, fue poco a poco disciplinando su vida. ¿Saben ustedes que Gaudí, por ejemplo, una de las cosas que le daba su enorme salud a pesar de ayunos tremendos, en una ocasión casi se muere de uno de los ayunos, es decir, a veces era extremamente severo en su disciplina espiritual. Pero era una persona que caminaba 10 kilómetros diarios, a pesar de que sufría de un cierto reuma, y poco a poco había llevado una forma de alimentación más austera. España, en general, y Barcelona, Cataluña, su tierra natal en particular, es una tierra muy rica en embutidos de todo tipo, de los más deliciosos, se los digo con franqueza. Pero justamente él fue abandonando poco a poco eso, hasta convertirse en un casi vegetariano, por si acaso no estoy acá promoviendo el vegetarianismo. Pero creo que como parte de una cierta austeridad católica, una comida sana es importante, simplemente una comida sana. Y este retorno a la naturaleza, esta contemplación de la naturaleza, hicieron de Gaudí un genio, porque él contemplaba la naturaleza. Y él decía que la principal fuente de inspiración no es el capricho de un artista que cree que es la divina pomada, y que lo que se le ocurra en su cabeza subjetiva es arte, sino que decía que había que contemplar y recibir inspiración de la fuente más hermosa, que es la creación de Dios. Y Gaudí repetía constantemente a sus discípulos esta frase, original significa volver al origen. Miren qué brillante juego de palabras. Original no significa hacer una locura, pararse de cabeza sobre un dedo, o inventar esas vasofias que hoy en día pasan por arte. significa original, volver al origen. Y justamente Gaudí es un hito allí. En internet hay mucha información de Gaudí. Cualquier católico, por supuesto, especialmente los jóvenes que quieren dedicarse a la arquitectura o a la ingeniería civil, pero cualquier católico, laico, joven, puede contemplar esta vida y leerla en católico, allí donde dicen, sí, que tenía ideas muy conservadoras, ¿saben a qué se refiere? A que creía en la virtud de la pureza, en que creía en el celibato. Creía que si él no estaba casado, no debía tener relaciones fuera del matrimonio. Y vivía su vida así, como un anacoreta. Entonces, es muy importante que esta visita emblemática del Papa nos llame la atención sobre este tesoro y sobre este testimonio extraordinario que nos muestra cómo se puede y se debe vivir conjugando la fe con la vida cotidiana. Que tengas un buen día.